Buenas tardes, buenas noches. Señores, estamos aquí en la isla de Patmos. Y esa que está allá es la cueva donde Juan vivió exiliado por 18 a 20 meses. Ahí, en esa cueva, escribió el libro de Apocalipsis. Ahí, y después, en el gobierno de Trajano, el emperador romano, lo pusieron en libertad y volvió a Éfeso. Y ahí murió de más de 100 años, por el año 99 al año 100. Así que esta es la isla de Patmos completa. Todo esto que ustedes están viendo por aquí es la isla de Patmos. Patmos, y por algo maravilloso que ustedes no se pueden perder. Así que, señores, nos gozamos por aquí. Llámenos para su próximo viaje con nosotros al 786-399-8949. Un abrazo, bendiciones, que Dios les bendiga.